Gabriel Soto y Emanuel Palomares comparten gustos en mujeres, incluyendo a Irina Baeva, ex de Emanuel y actual novia de Gabriel. Ahora se rumorea que Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel, podría estar teniendo una relación cercana con Emanuel. Gabriel Soto está moviendo influencias para que Emanuel sea despedido y se aleje de su vida y de las personas que lo rodean.